A la redacción de Enlace Noticias ha llegado la denuncia del usuario de una EPS en la que se asegura que tuvo una teleconsulta de la que no se explica cómo sin prueba alguna aparece en su historia clínica que es paciente de COVID. Resulta que yo pedí una cita general para que me autorizaran una resonanza de columna porque yo tengo trastornos discales lumbagos. Pedí esa cita con el médico y me atendió y hoy que fui a reclamar la historia vaya sorpresa que me encuentro de que debo dirigirme a urgencias para practicarme los exámenes de COVID que porque presento tos, fiebre, adimanía y dificultad para respirar cosa que es incierta porque yo no poseo ninguna de esas enfermedades. Yo estoy harto, yo simplemente fui, fue para que me mandara una resonanza de columna porque yo tengo trastornos discales, únicamente eso. Entonces no entiendo de dónde sacó este doctor, estoy completamente sano, yo no tengo nada de esas síntomas que él denuncia. Ningún síntoma, no tengo tos, ni tengo fiebre, ni tengo dificultad para respirar, nada de esas cosas tengo yo. Entonces no sé, no sé, yo quiero que ese médico analice muy bien qué fue lo que hizo en mi historia clínica porque yo no puedo admitir de que él me dañe mi reputación con una enfermedad tan delicada como está sucediendo actualmente. El usuario de la salud pide a su EPS que se le explique el porqué del diagnóstico de una enfermedad que según él no padece. Sí. 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 Gracias.